¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión de En el Parche, nos vemos en esta oportunidad de un nuevo lugar en Llano Grande. Estamos hablando de la Colonia Galería Gastronómica, un lugar para el entretenimiento y la buena gastronomía en la región. En esta entrevista tenemos un artista local de acá del municipio de Río Negro, hoy nos acompaña desde San Antonio Pignic, Quimán. Llegamos a Cocorná por primera vez para vivir una experiencia única y diferente desde Parapente, Cocorná. Los invitamos a que vivan esta experiencia con nosotros. Ha llegado con su música acá a Rincón, Eider González, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenidos a este Tu Despacho Juvenil en El Parche, nos vemos hoy un programa dedicado a la naturaleza desde el corregimiento de Santa Elena. Estoy desde el cable vuelo, ya vamos a empezar estos deportes de aventura desde los Altos Ecoparque. De este lugar turístico, El Encanto, ubicado en el kilómetro 42 en la autopista Medellín-Bogotá, precisamente en Cocorná. Hoy en entrevista tenemos unos chicos muy talentosos del municipio de Río Negro, ellos hacen parte de ADN Music, este sello discográfico. Y bueno, estamos hablando de Camilo Martínez. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido en El Parche. El Comendado de la Semana es dedicado a los deportes extremos y por supuesto también a la aventura. Para eso me encuentro con David Gómez. Hoy en entrevista nos acompaña una banda del municipio de La Ceja, ellos son Rivers y hoy están con nosotros en El Parche. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos con una banda crossover del Oriente Antioqueño para todos ustedes, nuestros televidentes. Estamos hablando de Montpetit. Con Edwin y Fernando, ellos son jóvenes que vienen viajando por Centroamérica. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, muy bien. Alberto, hablemos también de la forma como las personas que quieren venir a este lugar pueden hacer la reserva. Nuestros programas a través de nuestro canal, en El Parche, nos vemos. Y cuando tengan nuevas producciones y nuevos temas, por acá siempre bienvenidos. Y hoy estamos en entrevista con una agrupación musical con ritmos completamente diferentes. Y este es el Lover Festival, el festival más importante de música electrónica del Oriente Antioqueño. Estamos con uno de los DJs aquí en el Lover Festival, Van Doren. ¿Qué más te ha gustado? La verdad a los de guerra, geniales.